Si buenisimo No apagaseo papa Deja mora el claustro Que se nega Vamos a KD Que paso al garito? Que paso Lampe? Lampe Te cargo El efecto de un viline Fiverr una plumicia Soli Mierda Vismendi Tu es una peta papa Somos portadores del coronavirus Coronavirus Tanto que viva Viva Es que la de esta? Es que la de esta? Bájalo Ya pues viejo Chalo Nooo Vamos Joselo, arme Arme Joselo Mierda esta bala tiene Ya pues oye pasala Noo mierda Bájatelo Mira Oye esta solido André Gol Mierda Soy bandai Bandai Borre Borre Que buen enganche Vamos a KDM Mira Bien No voy a patear con ese Bien Vamos a caer Empieza a robar los boludos Puta lo hice el cambio Que cagada A quien sacaste? Lo saque a mi Nacho Vamos 2-2 Vamos que se puede venir el 2-2 El 10 minutos se termina La malicción de la noche Hey Gordo pues Pasala Corre pues Ari viejo Buena Buena Vamos el 2-2 Bien 90 El 2-2 por favor 90 Más 2 minutos No puedo mandar centro Me cago Me cago A la mierda Que marica Dale Ultimo Ultimo gordo Ultimo Que haces gordo Estupio